Hola, soy Aldo. Está lloviendo fuerte afuera, así que si escuchan un ruido, yo no fui. Antes de empezar, quería decirles que la página Robotitus ya tiene la opción activa para que se puedan suscribir, así que si les gustaría recibir más novedades sobre ciencia, solo tienen que dejar su correo en esta parte. Ahora sí, al video. ¿Qué les parece si hablamos más de agujeros negros? Agujeros negros. ¿Quién tuvo por primera vez la idea de que tal objeto podría existir? Tal vez a tu cabeza vienen nombres como Lois Webster o el mismísimo Albert Einstein. Pues no. Aunque el nombre agujero negro fue acuñado por primera vez en 1967, la idea de objetos cuya gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar es mucho más antigua. En 1783, un clérigo inglés y científico aficionado llamado John Mitchell, demostró que la ley de gravedad de Newton sugería que tales objetos podían existir. Pero Mitchell no solamente dijo eso, sino que también sugirió que estos objetos, a pesar de ser invisibles, podrían revelarse si tenían una estrella en órbita alrededor de ellos. Se tuvo que esperar hasta que Albert Einstein formulara su teoría de relatividad general para que podamos acercarnos más a la confirmación de estos objetos. Las ecuaciones de gravedad de Einstein son la base de la visión moderna de los agujeros negros. Pero el mismísimo Albert Einstein irónicamente utilizó estas ecuaciones para tratar de demostrar que tales objetos no pueden existir. Sí, los agujeros negros son una de sus investigaciones fallidas. Pero eso no le quita genialidad, por supuesto. Gracias a la teoría de la relatividad general, muchos teóricos que se especializaron en ella demostraron que las estrellas suficientemente masivas podían colapsar bajo su propia gravedad al final de su vida y convertirse en agujeros negros. La sugerencia de Mitchell de que tales objetos podían existir quedó reafirmada. La segunda idea de Mitchell fue confirmada a principios de los años 70. Los astrónomos británicos Lewis Weber y Paul Morden en el Royal Greenwich Observatory y Thomas Bolton, un estudiante de la Universidad de Toronto, anunciaron independientemente el descubrimiento de un objeto masivo pero invisible que formaba un sistema binario con una supergigante azul a más de 6.000 años luz de distancia. El objeto, una fuente de rayos X intensa con nombre en código signos X1, es considerado como el primer agujero negro en ser identificado. Ellos no vieron el agujero negro directamente, por supuesto, pero a pesar de que un agujero negro no permite verse debido a que no emite luz, es posible que contenga material alrededor y produzca efecto en ellos. El efecto más espectacular es cuando los agujeros negros se alimentan. La materia que cae en el pozo gravitacional de un agujero negro alcanzará velocidades y temperaturas increíbles, haciendo que la región que está alrededor de estos cuerpos brille. Los cuásares que vimos en otros videos son una muestra de estos. Las binarias de rayos X son otras. A veces el movimiento de una estrella visible hace notar que se encuentra en órbita alrededor de una compañera que es invisible, pero que no evita que brille emitiendo rayos X. Esto pasa cuando la sustancia de una estrella visible se va de alguna manera mezclando junto a una compañera estrella de neutrones o un agujero negro. A este agujero negro nos referimos cuando hablamos de signos X1. Los cálculos indican que su masa la clasifica como agujero negro y no como estrella de neutrones. A más de 6000 años luz de distancia es lo que se puede inferir. Las imágenes reales que tenemos de los agujeros negros son imágenes no de los agujeros en sí, sino de sus efectos. Partículas expulsadas que se hacen sólo visibles con cámaras especiales que buscan ondas infrarrojas u ondas de radio. A simple vista no puede verse en el cielo nocturno. Pero esto va a cambiar muy pronto. No, no va a cambiar que vamos a poder verlas desde aquí en el cielo, sino más bien vamos a poder tomar una fotografía del horizonte de eventos. Vamos a tener algo similar a lo que se pudo ver en la película interestelar. Los científicos están intentando hacerlo ahora mismo a través del Event Horizon Telescope, el cual utiliza los recursos de muchos radiotelescopios para simular un telescopio más grande para obtener una imagen de Sagitario Estrella A, el agujero negro en el centro de nuestra Vía Láctea. En este vídeo puedes ver la influencia gravitatoria de Sagitario Estrella A en las estrellas cercanas, pero no en el agujero negro en sí. Está representado por una imagen de estrella en el centro. Ahora, ¿fotografiar un agujero negro cómo es esto posible? Pues no es necesario que un objeto emita luz para que podamos percibirlo. También podemos iluminarlo de manera que pueda regresar la luz que se refleja en él. Los planetas cuyos núcleos no generan energía termonuclear permanecerían ópticamente invisibles si su superficie no reflejara la luz del Sol. Ah, lo que es cierto para un planeta también es cierto para un agujero negro. No veremos nada en ausencia de una fuente de luz, pero un agujero negro adecuadamente iluminado es capaz de devolver una imagen gracias a los caminos particulares que dejan los rayos de luz emitidos en su entorno. Algo así se vio en la película Interestelar. Esto es llamado el disco de acreción. Ese es el disco brillante que rodea el agujero negro cuando se está alimentando. El Event Horizon Telescope coordinará diferentes radiotelescopios de todo el mundo para actuar como un gran telescopio en una técnica llamada interferometría de base ancha. Usando todos estos telescopios como uno, debería poder darnos la resolución necesaria para obtener una imagen similar a esta. La cual es la imagen más exacta que se puede tener de un agujero negro dibujada a mano. Este es otro asombroso esfuerzo tecnológico. Se requerirá una precisión de fracción de segundo y una gran cantidad de datos en todo el mundo. Un esfuerzo conjunto nuevamente para obtener algo extraordinario. El primer intento ocurrió el año pasado en abril y la imagen resultante debería estar lista para este año en cualquier momento. ¿No les parece emocionante este año? Ya, ya, ya. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Quería agradecer de manera especial a los Patrons que hacen posible el sostenimiento de estos canales. Algunos de ellos van a salir al final. Muchas gracias por apoyar el contenido educativo. Por mi eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Toda la próxima. Ciudad historia.